Un pequeño detalle puede cambiar tu vida. En un parpadeo, algo pasa al azar cuando menos te lo esperas. Te envía por un rumbo que jamás planeaste, hacia un futuro que nunca imaginaste. ¿A dónde te llevará? Ese es el viaje de nuestra vida, nuestra búsqueda de luz. Pero a veces, encontrar la luz implica pasar por una intensa oscuridad. Al menos, así fue para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi, 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 oh give me love Mi, mi, oh give me love, my, oh give me love, my, oh give me love, my, oh give me love Todos tienen su propiedad Pero no todos deciden seguir Por suerte yo lo hice